Querido Grupo Cámara, muy contento por este proyecto que estamos realizando Les mando un saludo fraternal, estamos luchando, estamos trabajando Voy a grabar el tema de Miracle, uno de los temas que tenemos programados Espero que les guste y les dé ánimo y una idea del avance que estoy teniendo en nuestro proyecto Un saludo fraternal Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video